Gracias por continuar con nosotros en esta edición central. Hablamos con el interventor del IPPB, con Jorge Barragán, quien nos habla de las 900 viviendas que se van a finalizar, que ya se reanudan en distintas localidades de la provincia. Estuvo recorriendo y aquí en particular en esta nota compartimos de esas viviendas que se van a realizar en la región sur. Y bueno, en la recorrida estuve por New York Inco, donde por primera vez vamos a hacer unas viviendas albergues en una comunidad, en la escuela bilingüe, que se encuentra cerca de New York Inco, donde el intendente me va a dar una mano para la construcción. Además que vamos a hacer cuatro casas más con fondos propios, que es las viviendas casa propia o habitar, que son con fondos de recupero de viviendas y que lleva adelante el mismo Instituto Provincial de la Vivienda. Son financiadas por el Instituto. Y bueno, repasando, pasé por Comayo, donde tenemos 10 viviendas de estas características, que la está haciendo el municipio, pero vi que tiene una base muy importante, esperemos para marzo poderlas inaugurar. Y bueno, llegué a Jacobacci con una realidad igual que la de Bariloche, en donde me había pedido muchos beneficiarios de esas viviendas, preocupados, así que prontito vamos a ver acá en Jacobacci nuevamente las viviendas para su terminación. Hay que tener en cuenta que estas viviendas están faltando más o menos un 43% para terminarla. El resto de los intendentes, estoy hablando de 15 localidades, están en el proceso de rescisión de contrato con las empresas, cosa que no es menor. Genuso se comprometió que en una semana rescindiría los contratos. Hay que tener en cuenta que un contrato tiene obligaciones de ambas partes y hay que ver cómo se cierra eso. Y ahora voy a pasar a ver algunas viviendas de Maquinchau que teníamos ahí en construcción prácticamente terminadas, otras que se comenzaron, que también hacía rato que estábamos buscando el comienzo y van con un buen avance. Así que bueno, recorriendo un poco esto y llevando estas buenas noticias, esperemos que podamos prontito empezar a inaugurar esas viviendas. Muchas gracias.